... ...hoy es el reconocimiento de un hombre... ...el homenaje a don Domingo Mesa Hernández... ...como bien dice él, el último al barrero de Tenerife... ...un homenaje a una persona que ha dedicado su vida... ...a un trabajo, más que salir de sus manos... ...yo creo que ha salido de su corazón". "...alrededor del albardero, en su época... ...no sólo estaba el albardero trabajando... ...sino que se congregaban, se reunían vecinos... ...se reunían amantes de las bestias, como lo llaman ellos... ...amantes de la profesión... ...y era una reunión en torno al trabajo del albardero... ...o sea que era algo bastante más especial... ...que un simple taller de trabajo". "...el compromiso del Cabildo creo que tiene que ser... ...no sólo homenajear a don Domingo... ...sino utilizar el trabajo... ...y el patrimonio que dejan... ...para que ustedes lo tengan en su vivienda... ...pero que también por favor nos lo dejen utilizar... ...para que otros muchos puedan conocerlo". "...y aquí en la isla... ...albardero no hay ni uno... ...y ese ha sido el trabajo mío... ...y todavía no es consuelo". "...que fuera... ...que fuera... ...que fuera... ...y ¡Nadie! Aquí tengo vuelvo a dar... ...loy en mi via